Bienvenido a Pateo.nl Pateo.nl es mucho más que un sitio web de información alternativa. Es un portal para hombres de mente abierta e investigadores independientes en busca de la verdad. Este video explica cómo se puede utilizar este portal. Le das clic a la parte donde dice Español y ahí te aparece la información de bienvenida al portal. Vas a la sección de noticias y encuentras noticias relacionadas con actualidad desde el año 2012 hasta la fecha. Si le das clic a Wally Science, encuentras la información sobre Wally Science que es la reunión reavivada de la ciencia sólida y la espiritualidad exacta. En la parte inferior encuentras información acerca del Dr. Johan Olderkamp que es su creador. Si le das clic a curso de video, encuentras el curso de video de Wally Science que en la actualidad está disponible en inglés y en holandés. Si le das clic a Escritura Sagrada TV, puedes tener también la información actualmente disponible en inglés y en holandés. Si vas a Pateo TV, encuentras el enlace a dos programas, uno sobre la verdadera historia de la humanidad y un enlace sobre el código Bauer. Si le das clic a Pateo Radio, encuentras episodios de los programas radiales en inglés, holandés y en alemán. En la Pateopedia encuentras mucha información y mayor contenido en el idioma inglés. Los libros que se pueden descargar actualmente en el idioma español, el origen y destino del hombre respecto a conciencia y salud de comprensión. Esta descarga es gratuita. En artículos encuentras los enlaces a interesantes artículos sobre la verdad y conocimiento de la ley. Si le das clic a Pateo Boletines, encuentras información sobre los boletines que se han emitido también en el idioma holandés y en inglés, pero estos aplicados a los lectores hispanohablantes. Si le das clic a Enlaces web, puedes encontrar que si deseas que tu sitio web aparezca en esta página, puedes ponerte en contacto con nosotros. En más información, encuentras la autoprueba de vigilancia de la historia. Si le das clic en el enlace, puedes hacer el test y darte cuenta qué tan al día estás en lo que tiene que ver con la actualidad y verdadera información sobre lo que sucede en el mundo. Aquí encuentras información sobre el doctor Johan Oldelkamp y todo su estudio y la aplicación de su conocimiento y su trayectoria que ha puesto a disposición de todos quienes quieran saber más sobre cómo funciona realmente el mundo. Si deseas hacer donaciones para pateo.nl puedes hacerlo a través de una transferencia bancaria o a través de Paypal. Para contactar con el doctor Johan Oldelkamp puedes hacerlo a través de un correo electrónico, Skype, teléfono puedes mirar sus videos en YouTube Facebook LinkedIn y también en Twitter. Gracias por visitar pateo.nl Felicidades porque ahora estás más cerca de la verdad. Pateo.nl